Hola Jesters, mi nombre es Regina. Y mi nombre es Diego, y esto es Jester Gaming, donde les hablaremos de los juegos más importantes alrededor del mundo. Así es, y esta vez nos encontramos en Gamebox Saltillo, donde vamos a hablar más sobre la primer parte del E3. Ya que Jester TV tuvo la oportunidad de ir hasta Los Ángeles a conocer más del nuevo mundo de los videojuegos. También les hablaremos del juego más reciente, The Last of Us, que fue lanzado para la consola PlayStation 3. Y un pequeño adelanto del Smash Bros. que será lanzado para la consola Wii U. Así que no se muevan de dónde están. Este es Jester Gaming. El pasado 11, 12 y 13 de junio, Jester TV tuvo la oportunidad de asistir al Electronic Entertainment Expo, mejor conocido como E3, que se llevó a cabo como todos los años en el Convention Center de la Ciudad de Los Ángeles, donde las compañías más famosas de videojuegos en el mundo se dieron cita para mostrar sus mejores juegos. Compañías como Nintendo, Microsoft, Sony y muchos más mostraron sus nuevas consolas y los nuevos juegos que harán vibrar sus consolas. Este año, Microsoft presentó su nueva consola, el Xbox One, la cual promete ser la consola más poderosa del mercado, con 500 GB de memoria interna, 8 GB de memoria RAM y un lector Blu-ray. La consola llegará a finales de año a un precio de 500 dólares. Pero sin duda, lo que causó más revuelto en la presentación de Microsoft es que en la consola no podrías prestar los juegos que compres. Tendrías que tener internet para usar el Xbox One y no tendría opción multiregión. Al final, después de escuchar las críticas de la audiencia, Microsoft decidió quitar todas esas redes. El Xbox One presentó juegos como Metal Gear Solid V, Deep Rising 3, Rise, Forza 5, Halo 5 y el juego revelación del E3 fue Thief and Fall. Sony presentó el nuevo PlayStation 4, el cual será multiregión, no necesitarás internet para utilizarlo y lo mejor de todo, costará solo 400 dólares, 100 dólares menos que el Xbox One. Sin duda, un duro golpe para Microsoft en las ventas. Sony mostró Killzone, Watch Dogs y The Dark Sorcerer. A continuación les presentamos el tráiler de Super Smash Brothers para la consola de Wii U. Que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!